Música Hermanas, hermanos, el acontecimiento eclesial de la celebración del sínodo sobre la nueva evangelización tiene un paraqué muy preciso para la transmisión de la fe cristiana junto con la celebración del sínodo, dentro de la celebración del sínodo el día 11 de octubre se abrirá precisamente el año de la fe al que nos ha convocado el Papa Benedicto XVI Este año de la fe tiene por objeto asentar los contenidos de la fe cristiana que son un patrimonio para muchas generaciones de cristianos y que hay que encontrar la forma de leer esas verdades, de asumirlas para que sigan inspirando el comportamiento y la vida cristiana en estos tiempos que nos ha tocado vivir Existe el riesgo de que la fe ya no tenga significado para muchas personas como el instrumento para entrar en la comunión con Dios y en la pertenencia a la iglesia Existe el riesgo de que la fe no revista ningún significado para vivir y transformar la vida con la dignidad de ser hijos de Dios con el gozo de ser hijos de Dios y con la conciencia de ser hermanos, solidarios unos de otros Ante este peligro que tiene la fe el Papa Benedicto XVI nos convoca a profundizar en esas verdades en esos contenidos, patrimonio de muchos siglos que transformaron culturas y que transformaron la vida de muchos hombres y que dieron también fruto de santidad en tantos hombres y en tantas mujeres de todas las razas y de todas las lenguas Debemos de ser conscientes de que hay muchos motivos hay muchas razones, unas internas a la vida de la iglesia por las que la fe no está, vamos a decir, en su mejor grado de madurez o de significado ¿A qué motivaciones o a qué razones internas me refiero? Me refiero a que para muchos la fe es vivida de una manera individual y aislada Se vive la fe en el interior pero no trasciende en la manera de vivir y en la manera de comportarnos en otros ámbitos También se debe a que muchos, la mayoría de los cristianos no acepta la formación, el proceso de formación en su fe Si acaso se consuela, se conforma con recibir una preparación para los primeros sacramentos especialmente de la confirmación y de la comunión pero no tienen un mayor interés de progresar en el conocimiento de la fe por una catequesis permanente Y también otra de las causas al interior de la iglesia es el divorcio entre la fe y la vida Una cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que se vive Hay otras causas que no son precisamente al interno de la iglesia sino que vienen del exterior La causa más importante es la cultura que vivimos Es decir, un ambiente, una ideología que es secularista que es individualista, que es relativista y que no le da ningún significado a la trascendencia y a las verdades que tienen que ver con esa vocación a la trascendencia que tenemos todos los humanos De estas causas de la disminución de la calidad y de la profundización en la fe se ocupará el sínodo de los obispos Va a ser un diagnóstico de por qué la fe en estos momentos ha llegado a ese punto Pero desde luego que el sínodo no se conformará con hacer el diagnóstico sino que también se ocupará de la terapia Es decir, de encontrar las formas, los medios, los objetivos, las líneas de acción que nos permitan ir saliendo a toda la iglesia de este punto crítico en el que se encuentra la fe cristiana en estos momentos Por tanto, les invito, hermanos y hermanas a que de alguna manera estemos abiertos a la celebración de este acontecimiento eclesial Los que somos iglesia, nos preparemos con la oración apoyemos con la oración este evento Los que son hombres y mujeres de buena voluntad tengamos en cuenta que el valor trascendente siempre coopera para el bien común Yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo